¿Cómo les va? Bienvenido. Cuando en algún momento de la vida, creo que todos hemos tenido la fantasía, ¿no? Cuando somos adolescentes o jóvenes de hacer algún viaje. Está la idea de recorrer el mundo, está la idea de ir a tal lugar, a una cultura diferente. De alguna manera uno siempre aspira a decir, bueno, es el viaje de encontrarnos, no solamente con una cultura distinta, sino también encontrarnos, conocernos un poco más. Todos creo que en algún momento de la vida hemos soñado con esa aventura. Algunos lo han hecho, otros no tanto, pero cuando la vida ya comienza a transformarse en una gran aventura, donde no alcanzó una cultura, donde hizo falta conocer un poco más del mundo, donde eso va sumándose a un talento natural, empezamos a encontrar un personaje, una personalidad diferente. Yo tuve la suerte en algún momento de decir, yo tengo un amigo que nació en un país, vivió en el otro, se fue al otro y se fue al otro y no sé mañana dónde estará. Es amigo, voy a estar hoy con nosotros desde Derek López, en un ratito, charlando con nosotros aquí en Límite 24. ¡Gracias! 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 Cuando en algún momento se habla de un mega éxito, ¿qué significa esto? Significa que en su momento fue eso, un gran, gran éxito, pero que a lo largo del tiempo y de las generaciones se sigue escuchando y se sigue conservando. También la pregunta es, ¿qué le pasa al artista cuando se le cruza en la vida un fenómeno de estas características, algo tan masivo? Y en algún momento dice, está bárbaro, llegué, lo logré, conquisté el mundo, pero quiero hacer otra cosa. Ese es Derek. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás Eduardo? La verdad es un placer estar aquí, ¿no? La verdad es un placer verte, hace muchos años que la verdad no te veía, sé que estuviste viendo en otros países en Estados Unidos, pero bueno, a ver, arranquemos de ahí. En algún momento, bueno, pasó esto, ¿no? Batida. Sí, la verdad Batida fue algo que fue maravilloso en todos los sentidos, es un tema que de todos los temas que he compuesto es el que más alegría me trajo por obvias razones, ¿no? Y me sigue trayendo, o sea, hasta hoy, o sea, cuando empiezo a tocar el tema, hay artistas que se cansan de tocar sus hits, ¿no? Pero la verdad que para mí es una renovación constante, o sea, simplemente por ver el brillito ese que aparece en los ojos de la gente cada vez que lo canto, así es como que es maravilloso. ¿De qué año es esto? Es año 96. 96. Hace muy poco estuviste en el Planetario. Sí, 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 estuve cantando ahí. Miles y miles de personas, digo, ¿cómo es eso? Digo, porque no es que pasaron un par de años nada más, pasaron muchos. Sí, además, de hecho, este verano se cumple 20 años de Batida y Pocos. Mirá vos, y sin embargo, ya hay, digo, chicos que por ahí lo descubrieron ahora, lo descubrieron a través de los padres y está. Mira, sí, ya en la época fue una cosa súper interesante porque me acuerdo que la gente venía y decía, mira, el tema empieza a tocar en la radio y mi hijo que tiene 11 meses nada más no puede parar, o sea, se pone todo, o sea, empieza a bailar o moverse de alguna manera, se pone eléctrico. Y después venía gente también con 80 años en esa época mismo y decía, no, ese tema es alucinante, o sea, me da ganas de vivir, qué sé yo. Y yo percibí así que realmente rompió todas las barreras de edades sociales, culturales e incluso musicales porque hay gente, o sea, por ejemplo, el rockero siempre es más así prejuicioso con la música de otros tipos, igual, o sea, a los rockeros les gustaba, así que pasaban todas las barreras. Hace poco te escuchaba, estuviste con Andy Kurnasov, los perros, y era interesante porque bueno, justo te cruzaron con el gato Gaudio, ¿no? Sí, sí, sí. Y el gato que tiene esa cosa medio depresiva y vos, nada, parece que sos sinónimo de alegría. Sin embargo, los que te conocemos hace muchos años, tenés una historia que no tuvo siempre momentos de alegría. Digo, vos naciste casi circunstancialmente en Bolivia. Sí, sí, sí. Bueno, mi papá es boliviano, ¿no? Y no sé, por parte de la familia de mi papá son todos bolivianos. Pero mi papá conoció a mi mamá en Brasil y bueno, tuvieron mis hermanos, mis primeros tres hermanos. Y después, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se fueron a Bolivia, mi papá por trabajo. Y entonces yo estuve ahí, nací en Santa Cruz, soy camba. Y entonces, a los tres años, o sea, volvieron todos a Brasil, o sea, obviamente conmigo. Y entonces crecí, tuve la oportunidad de crecer en la cultura brasileña, pero también a la vez con bastante influencia de la comunidad boliviana en San Paolo, ¿no? Entonces, es como que se vivía un poco esa dualidad, o sea, de los músicos bolivianos que venían a casa, hacían fiestas y siempre tocando. Y viste, los músicos bolivianos, o sea, cuando se juntan, suenan como un CD. O sea, es impresionante. Entonces, había siempre música dentro de casa y creo que probablemente mis primeras influencias vienen de ese estilo, del estilo andino. Pero por otro lado, mi mamá escuchaba mucha música internacional y había algo que me encantaba que era Harry Belafonte, que era la canción. Y que tenía esa cosita así de medio isleña y nada, me encantaba. Y ahí empecé a influenciarme con otros estilos también, ¿no? Pero tu adolescencia, digo, estuvo cruzada por momentos por ahí no tan divertidos, ni tan alegres. ¿Qué es lo que te llevó a decir, bueno, empiezo a vivir mi propia vida tan chico, tan joven? Y no sé, por alguna razón inexplicable, que la verdad que no sé, pero a los nueve se me cruzó de que, o sea, por alguna razón me quedó claro que si yo quería algo, lo tenía que conseguir por mí mismo. Entonces, le digo a mi hermana, que es dos años más grande que yo, le digo, tenemos que ir a buscar trabajo. Entonces, fuimos y empezamos a buscar trabajos en kioscos o cosas así allá. Obviamente no conseguí ninguno. Pero no desistí, no desistí para nada. Entonces, seguí hasta que conseguí, a los once años conseguí trabajo en una carpintería. Y ellos hacían juguetes para muñecas, ¿entendés? De madera y todo eso. Entonces, yo iba allá, insistía, insistía y el dueño me decía que no. Pero había chicos que trabajaban ahí que eran dos, tres años más grandes que yo. Entonces, yo dije, si ellos pueden, yo puedo. Entonces, fui, insistí, insistí, insistí hasta que después de los dos meses, aparte, siempre iba, ayudaba, trataba, barría y tal. Hasta que a los dos meses o algo así, el tipo me contrató. Pero has vivido también, digo, momentos difíciles, ¿no? Sí, después, o sea, a los trece, a los trece es como que ya, ya de vivir esta experiencia de a los once tener mi propio trabajo y ya medio que ya sabía lo que quería. Y entonces, a los once también descubrí la música. Entonces, como que ya siempre tuve un espíritu muy aventurero. Y entonces, a los trece dije, bueno, me voy de casa y me fui. O sea, empecé a frecuentar los punks de San Pablo. Entonces, mi familia estaba viviendo en Campinas, que queda a cien kilómetros de San Pablo. Entonces, me tomo el tren y me voy a San Pablo. Y ahí encuentro con todos los punks de San Pablo en la estación San Bento del Subte. Y la verdad que mis primeros cinco minutos ahí fueron súper violentos. O sea, había un... Vos sabés que este programa nació con una idea, después un poco el tiempo va modificando, pero tenía que ver justamente con algún momento límite que se hubiese vivido, ¿no? Y si bien algunos la conocemos, vos tuviste un momento realmente muy límite, porque casi hoy no estabas acá. Sí, más, varias veces ese momento límite ha golpeado mi puerta. En los primeros cinco minutos que llego a San Pablo, o sea, entra una pelea que me incluyeron y me vi obligado a, básicamente, a pelear fuerte con una persona que después, o sea, de repente las patatas empiezan a saltar una con la otra y se empiezan a aparecer tipos acuchillados. Yo digo, wow, o sea, fueron los primeros cinco minutos de mi experiencia en la calle en San Pablo. Y entonces, o sea, eso fuera nada más que una pequeña muestra de lo que se venía. Yo he vivido tres años entre idas y venidas de casa. Fueron tres años que viví, así, grande parte en la calle, en la estación. Y en ese ambiente había peleas todos los días. Había peleas de patotas, punks todos los días. Había peleas de patotas, heavy metal con punks todos los días. Había peleas con otro tipo de patotas, ¿entendés?, de otras clases sociales, de policía. Y, sin embargo, no te fuiste, te quedaste. Y, no sé, o sea, es como que yo cuando fui, o sea, siempre me guié por una cuestión intuitiva, ¿no? Siempre hay algo que, siempre escuché mi corazón. O sea, por más que me pone en problemas, me puse en problemas, yo siempre escuché mi corazón. Y mi corazón decía, o sea, que yo necesitaba vivir esas experiencias si quería componer canciones que un día dijeran algo significativo, ¿no? No es que era súper racional y que decía, no, yo voy a hacer esto porque bla, 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 bla. La verdad que no. Simplemente fueron saliendo, pero hoy en día yo analizo y me pongo en ese lugar que estaba. Y, obviamente, cuando empezás a tener un referente de, bueno, yo hice esto, hice aquello, hice aquello, hice aquello, entonces empezás a entender tu padrón de hábitos y el padrón que seguís en las decisiones que tomas en la vida. Entonces, hoy cuando me miro para atrás me voy dando cuenta de que mi intuición me llevaba directamente para lugares que me iban a exponer a una experiencia de vida que, nada, que hoy define mi personalidad, ¿no? Y ahí empezaste con la música. Y sí, o sea, en la música yo salí de casa ya decidido que quería hacer música. Y ahí armé mi banda, ¿entendés? O sea, mi primer banda, mi segunda banda, después realmente empecé a tomar, a aprender guitarra, o sea, aprendí a tocar la guitarra solo cuando dejé las calles. Incluso volví a casa por un año, estuve en la casa de mis padres allá a los 17, quedé un año ahí, después me fui básicamente para siempre. ¿Y a la Argentina cuándo llegaste? Y llegué justamente a los 17. ¿Y cómo llegaste? ¿Por qué se te ocurrió decir? Bueno, fue un punk que conocí allá, que más tarde vino a ser el dueño del sello discográfico que se llama Radio Trípoli, que se llamó Radio Trípoli, que fue el que firmó Ataque 77, Los Atlánticos Decadentes. ¿Era un punk? La Bersuit, Berkarabat, sí. Y nada, nos conocimos allá y él me dice, yo justo estaba trabajando para comprar una guitarra justamente y nos conocimos en la casa de una exnovia punk. Y él me dijo, che, ¿por qué no venís a Argentina? O sea, allá si trabajas en Argentina, en ese entonces había un 1 a 1, el dólar estaba 1 a 1 acá, ¿no? Y allá en Brasil yo tenía que trabajar un año y pico para poder comprar una guitarra que era más o menos. Y acá él me dice, en 3 meses yo creo que te la podés comprar. Llegaste a la Argentina, pero yo quiero compartir algo con vos, porque cuando llegaste a la Argentina pasaron muchas cosas en tu vida, pero también dejaste un aporte interesante para muchas cosas. Nacía la cultura del clip y nacía además la cultura del clip en castellano. Aparece un programa y aparecía esto, mira, a ver, a ver si te acordás, dale. ¿Y no es un poco arriesgado probar siempre cosas nuevas para una persona de éxito, claro? Sí, pero es como, para mí es absolutamente necesario, o sea, no podría reiterarme, soy por ahí lo menos nostaligioso que hay. Pero hoy ya no soy yo. ¿Podemos hablar de un futuro ahora próximo con Sol de Estéreo? Y este año que comienza, yo supongo, bueno, en marzo ya cuando me quede acá, vamos a empezar a juntarnos a tocar. O sea, la banda, digo que tiene sentido en la medida que nos juntamos y tocamos, ¿no? Perfecto. Podemos hablar, ir por teléfono, cómo estás, entonces, pero realmente el momento, digamos, en donde se generan las cosas es cuando nos juntamos. Vamos con nuestros instrumentos y empezamos a tocar. Ya que el amor, que música ligera, nada nos libra, nada más que dar. Qué leído. Antes de esto, a ver si no me equivoco, pasaste por la rock and pop. Sí, exacto. Fue medio contemporáneo, ¿no? El primer medio de comunicación que empecé a trabajar aquí en Argentina fue la rock and pop. La verdad que fue una oportunidad increíble que Kike Prozen vio en mí algo que ni yo sabía que lo tenía, ¿no? Entonces, me ofreció hacer la rock and pop, la mañana de la rock and pop y la verdad que me abrió la cabeza, me abrió una oportunidad para descubrir otras cosas que terminó justamente llevando a la televisión. Y estamos con un Cerati, además, en un momento muy especial. Esta nota no la dijimos por casualidad. Era el momento donde Cerati estaba lanzando su carrera solista y comenzaba de alguna manera la situación de que iba a pasar con el futuro de Soda Stereo. Vos justo tuviste esa oportunidad de vida de estar con Cerati en ese momento. Sí, sí, la verdad que fue una oportunidad increíble. Y no solamente con Cerati en ese entonces, o sea, era el único programa que pasaba música o videoclips de música nacional o de música en castellano, o sea, sea de México o de música pop en general, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de entrevistar mucha gente, pero la verdad fue un honor para mí poder estar en ese lugar y hacer eso, ¿no? Yo le contaba a la gente que tengo un amigo que nació en Bolivia, que vivió en Brasil y después se vino a la Argentina. Fue un fenómeno, hizo muchísimos éxitos en la Argentina. Pasaron cuatro horas de televisión en Argentina y dijo, hasta acá llego, quiero hacer otra cosa. Nos vamos a la pausa, volvemos y seguimos, bueno, con esa parte de la vida de Dere que ya tiene que ver con otro lugar, otro momento y otra historia de vida de Dere. ¡Suscríbete al canal!